Los desaparecidos están en todos los pórticos de las calles, gimiendo podredumbre de justicia. Lavan las calles con orgásmica de muerte. Se acuestan horizontales sobre las balas del aire. Oran al matutino dios de la nostalgia. Están pariendo huesos, mutilando lenguas, cegando ojos en la diáspora ondulante de las patrias, recogiendo restos bestiales de oscuro aniquilamiento. Lo vertical nombra las cabezas. El fusil atraviesa el interno golpe en las heridas de un plumaje color marfil que rueda entre Santiago y el Mapocho. Hay ríos de elutado silencio. Ligeros perros escriben parietales gritos en las plazas. Se inventa Chile lejos y fuera de las vertientes. En el estridente asco de lo mortuorio. Todo origina sobre trozos de cabezas. En lo impúdico y exhaustivo del dolor. Y el dolor fue una excusa en la fiesta del hambre. Patio 29 Porque vuelan las cabezas y los estridentes huesos impares por el aire. Ya no se buscan melodías internas de cansancio. Se llama a las mujeres universales madres. En busca de fuego, gen, carne. El sollozo se vuelve espuma en las olas de mares inexistentes. Y gravitan cruces rotas en busca de pavimento alado. Vienen las voces como espermas. Enlutándose las avenidas del llanto. Como seca energía de los cuerpos. A rodar bajo la tierra crudos escondites de horror. Repitan nombres enredándose como fluidos que se arrastran en busca de la sentencia. Mientras las vértebras caminan rudas sobre las sombras del aire. Mezclándose en el paso de las gentes. Y todos los cantos, los mares y las tierras de Chile. Vienen a cubrir las alas de las piedras inexistentes de los ocultos. Y para terminar, las piedras. Muertas las piedras bajo la noche. Auscultan los vacíos de la tierra. Tantas raíces en duelo por el aire. Aguardando los sonidos de la estación silencio. Compenetrando ríos muros. Y el cántico fugaz de la huida. En la noche de los no cuerpos. Vienen las piedras danzando. El luto de la demencia y los signos. En las tumbas sigilosas del lenguaje. Crepitan sentados los muertos. En la liturgia del reconocimiento de la materia original. Y vienen las palabras enredándose frías. Mordiéndose en lo caliente. Haciéndose sombras entre las piedras. Mientras la noche medita sagrada. Un sonido profundo al abandono. Muchas gracias. Ahora invitamos acá a un miembro importante de la organización también de descentralización. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. y hacer hincapié en lo que significa la descentralización. Implica que la validación de nuestro trabajo como poeta se da...